Una fábula oriental, una historia sobre el niño Jesús y otra sobre la cultura griega se unen en la obra La tigresa y otras historias. Una comedia crítica protagonizada por el actor Julián Ortega, quien encarnará hasta 30 personajes distintos. La historia de la tigresa tiene tres protagonistas, una tigresa, un soldado y un tigrecillo. Y en ella lo que se da sobre todo es la relación entre este soldado chino de las tropas de Chiang Kai-shek, bueno, las tropas revolucionarias y la relación entre este soldado y la tigresa. Una relación, pues bueno, ya la veréis si venís a verla. Estas tres historias, escritas por el dramaturgo Darío Faux, jugarán con la imaginación de los espectadores dando pie a variadas interpretaciones. En el fondo el teatro tiene que ver con la literatura en cuanto a esto que decía antes José Antonio, que es que el espectador, hay que apelar a esa imaginación del espectador. Y el teatro que no lo hace, que hoy en día hay mucho teatro que tira de escenografías grandes, es otro tipo de teatro que está muy bien, pero yo creo que este teatro exige del espectador un ejercicio que además es muy agradable de hacer. Esta obra podrá verse en el Teatro del Mercado de Zaragoza a partir de este jueves y hasta el próximo domingo.